En este video hablaremos del matrimonio entre Rafael y Vicky y de la discusión entre Vicky y Alejandra. En el capítulo 64 Rafael y Vicky estaban a punto de contraer matrimonio por lo civil y como en lo civil es muy distinto a lo católico, no se realizaron las mismas preguntas que de costumbre por lo que Vicky vio eso muy feo y le pregunto al juez o al abogado que por qué no lo hacía, y este todo grosero le dijo que eso solo es en el católico, sin tener en cuenta los deseos de la novia. Él quería que firmaran los documentos rápido y salir corriendo del lugar. Ninguno de los dos estaba seguro de firmar un matrimonio que ninguno de los dos quería y pusieron miles de excusas a ver si el juez no aceptaba las firmas en los documentos de matrimonio, pero en esas llamó a Alejandra, y la hermana de Rafael respondió y lo interrumpió en plena firmada de documentos para que contestara, Vicky que ya se olía que era Alejandra, ahí si le cogió afán de que Rafael firmara los papeles. El perro descarado de Rafael pensaba seguir jugando con Alejandra y Vicky a la vez y seguir engañándolas, haciendo de las suyas y teniendo y disfrutando de dos mujeres a la vez, pero las cosas no le salieron como le hubiera gustado. Tal vez el sexto sentido de Alejandra le dijo que llamara a Rafael preciso en ese momento y le hizo caso a su corazón, y la idea era que se vieran y disfrutar de las mieles del amor juntos esa tarde, pero bailas porque una vez más, Rafael la traicionó y la engañó, porque Vicky no aguantó más y le interrumpió la llamada antes de que lo hiciera arrepentir y le dijo que se estaba casando con ella. Después de la llamada de Alejandra a Rafael, Vicky se sintió victoriosa porque le quitó Rafael a Alejandra y ahora si comenzó a disfrutar su matrimonio, pues ahora si aseguró a Rafael y le queda más difícil a Alejandra quitarse. Vicky obviamente tenía que marcar territorio y para eso tenía listos los anillos que ella misma consiguió para que Alejandra y todo el mundo se los viera puestos y supiera que está casado con ella. Alejandra que no soportaba lo que estaba sintiendo, ni podía creer lo que había escuchado, tenía que asegurarse de lo que Vicky le había dicho era cierto o mentira, así que salió corriendo a buscar a Rafael con el corazón roto. Alejandra llegó y sintió que todo el peso del mundo entero cayó sobre ella como un sol ardiente que le quemaba y consumía todo el pecho tan profundamente que no tenía final, al ver que su amado realmente ya estaba casado con Vicky. Alejandra con el alma y el corazón roto se armó de un super valor para enfrentar a Rafael y Vicky y finalmente entró al lugar, mientras por dentro sentía que una tortura la mataba por dentro y le reclamó a Rafael, y la que comenzó a hablar y sacarse todas las espinitas que tenía guardadas contra Alejandra, fue Vicky, que le echó en cara a todas las que le hizo Alejandra y por todas las que le hizo pasar y logrando con todo eso una venganza completa y exitosa. Mientras Alejandra le reclamaba a Rafael, Vicky no hacía sino hablar y Alejandra la ignoraba, hasta que esta última no aguantó más y le dijo que no estaba hablando con ella sino con Rafael, y eso enfureció aún más a Vicky, que aprovechó aún más que ahora es esposa de Rafael para restregárselo a Alejandra y la cosa se iba calentando cada vez más. Alejandra tiró la torta del matrimonio por el piso y si no es porque Vicky la sostienen, coge a Alejandra de los cabellos. Por fin Alejandra y Rafael pudieron hablar y ella seguía reclamándole y terminado su reclamo, finalmente se fue. Bueno le halló la razón a Vicky, Alejandra se metió en una relación que ya llevaba mucho tiempo y se iban a casar, y ella le propuso tener una aventura, y con eso dañó una relación y causándole mucho dolor a Vicky con todo lo que pasó, y Alejandra como pensó que las cosas no pasarían de una aventura que se quedaría en secreto, y que las cosas seguirían el rumba normal, pero bailas, porque ella y Rafael se enamoraron, cambiando todo lo pensado, y ahora la vida ayudó a Vicky, y le está ayudando a devolverle el golpe que le dio y eso es un aprendizaje para Alejandra. Y como dice el dicho, el que juega con fuego tarde o temprano sale quemado, y los dos salieron quemados. Gracias por tu visita, si te gustó dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.